Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy les presentaremos nuestro cortometraje por sexto año. Hola, yo soy Jack, ella es Jane y les vamos a contar la historia de nuestras vidas. Todo empezó cuando estaban en el barco y de repente... ¡Ah! ¡Hijos, se está uniendo el barco! ¡Tienen que irse a ver esa canoa de dos personas! ¡No, papá, ven con nosotros! ¡No, papá, por favor! ¡No hay tiempo! ¡No, no, papá, papá! ¿Qué es eso? No sé, hay que investigarlo. ¡Se activó la alarma! ¡Algo está fallando! Jack, mira. Ya lo vi. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿quién eres? Soy la científica 138. ¿La científica qué? 138. ¿De dónde o qué? No, eso no importa. Necesitamos que nos ayudes para rescatar el experimento 111. Huyó al mar y necesitamos de su ayuda para encontrarlo. Experimento si entonces un animal genéticamente modificado para ser más grande. Al lado del radio hay un mapa que tiene una X. Ahí nos encontraremos para hacer un plan. ¿Qué plan? ¿Hola? ¿Qué deberíamos hacer? No sé. Por ahí hay una X. ¿En dónde crees que estamos? Ahí. ¿Por qué crees eso? No sé, solo lo supuse. Oye, ¿no sientes otra presencia? ¿Sí? Espera. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Ahí están. Hola. ¿Ustedes vemos el radio? Sí. Sí, mirá algo. ¿Qué bien? Porque no es ojalá. ¿Qué era? No sé. ¿Qué viste? No, ¿qué era? ¿Qué es el experimento? Sí, como una sombra, sí. ¿Sabes qué viste? Como de tres metros. Estamos en el camino. ¿Pero qué es el experimento 0-1? Es un animal muy difícil. Sí, escuché, pero ¿qué tipo de algodón? Es un caramelo. Un caramelo. ¿Ustedes van a amar que yo antes estén en el crío? ¿Pero digo que tenías un crío? Sí, es para la acción. Pero, como, dejad el experimento suelto. ¿Qué listo? No, está acá. ¿Y ahora cómo encontramos esa cosa? No sé, hay que meter una pregunta. ¿Por qué no llamar a la marina? ¿Por qué no está en el bar? Ah, sí. Después de varios minutos, encontraron la forma de detener al monstruo. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. ¡Sí! We did it. ¡Lo hicimos! Y esta fue la historia de nuestra vida. Gracias.